A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy, 12 de enero del año 2023, la Lotería de Cúcuta y Supergiros presentan el sorteo 10.653. Los saludo desde el edificio Rosetal, en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo. Nos acompañen los delegados de la Lotería de Cúcuta y el delegado de Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores. Procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron 10 presorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Recuerden que los puntos de Supergiros pueden enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y hacer sus recargas. Las televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número 3, continuamos con el número 9, seguidamente con el número 8 y finalizamos con el número 5. Ganadores con el superpleno, 39.85. Ganadores con el pleno, 9.85. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden seguirle apostando al chance legal en los puntos de Supergiros. Así generamos empleo y salud para la región. Las citas hoy a las 9 de la noche en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz tarde para todos.